Buenas tardes señorita Muy buenas tardes, bienvenido Quería saber si tiene un cheque a nombre de Cervando Samuel Ok, ya mismo reviso Cervando Samuel Si, si, si Beteta Disculpe, fue un desliz de mi parte, no lo voy a seguir haciendo así No, su apellido Ah, este, Cervando Samuel Herrera Ah, ok, mire Puede venir el día miércoles Miércoles, vale Ah, mire, por la mañana o por la tarde Por la mañana, si puede Gracias Buenas Muy buenos días, bienvenido Este, venía por el cheque a nombre de Cervando Samuel Cervando Samuel Miranda Ay, disculpe señorita, otro desliz de mi parte No, no, Cervando Samuel Herrera Míreme aquí, míreme aquí a los hombres Nosotros entregamos cheques Solo los días viernes Pero si usted me dijo que viniera miércoles Por andar de Miranda no me escuchó bien Entonces qué, cuándo me lo va a entregar El día viernes, venga Viernes, entonces Sí Por la mañana o por la tarde Por la mañana Gracias, buenas tardes Buenas Buenas Buenas, bienvenido Este, qué tal señorita Este, aquí preguntando por el cheque a nombre de Cervando Samuel Su cheque ya está listo ¿En serio? Pero no tiene la firma ¿Y entonces? Mire, yo me comprometo que el lunes le consigo esa firma ¿En serio? Sí Gracias señorita Dele Nos vemos pues Señor, y ahí venga Sí, sí No me va a preguntar si por la mañana o por la tarde Ah, por la mañana o por la tarde Por la tarde Gracias Buenas Feliz lunes señorita Buenas, bienvenido Espérenme un momentito Que estoy muy ocupada ahorita Sí, aquí la espero No se preocupe Señorita Ay, ya había olvidado que usted estaba ahí Le tengo buenas noticias ¿En serio? Sí Ya su cheque está listo Firmado solo para entregárselo ¿Entré? ¿Me lo puede? No puedo ¿Por qué? Porque yo solo entrego cheques los días viernes Pero si usted me dijo el lunes Pero yo solo entrego cheques los días viernes Usted me dijo el lunes le tengo firmado su cheque Yo le garanticé la firma Él ya está firmado Pero es que yo solo entrego cheques los días viernes Entonces me voy Y regreso el próximo viernes Y el próximo viernes ya me va a entregar mi cheque O sea, solo me lo va a entregar Sí Gracias, obvio Dele pues Por la mañana o por la tarde Si puede por la mañana sería De lo mejor Paso ¡Buenas! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Ok, sí es hoy Mire, su cheque ya está listo Ya está firmado ¡Hoy es viernes! Hoy es viernes Pero No tiene fondos Y si yo le entrego algo sin fondo Es como que no le entregue nada Entonces Hasta el otro viernes Sí, es más Me voy a encargar a garantizarle Que su cheque ya esté en efectivo Para que usted no tenga que hacer nada más Pero este es el último viernes que vengo O sea No me refiero a este viernes Sino al otro Porque como me dicen a mí El que dice este es el último viernes Sabiendo que es el próximo viernes Que le van a dar el pago Pues sí es En efectivo, ¿ah? Sí Cumpla su palabra Claro que sí Es muy bonita Pero tenga palabras, veo Buenas Hoy es viernes Día de cheque Pero si su cheque no lo tenemos No, no Usted me dijo Viernes, cheque Yo No Acuérdese que yo le dije Que iba a ser en efectivo Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe ¡Alto! ¡Alto! ¡Calma! ¡Calma! ¡Sin orden no hay pago! ¡Dale una fila! ¡Dale! ¡Una fila! Señorita No tiene cinco dólares Que me regale Para tomar un taxi No Gracias por ayudarme A pagar a tiempo En mis deudas Veo Son los mejores Amigos No olviden suscribirse A este canal Y darle like A este video Y no la sigan A ella en OnlyFans ¿Cómo no? Síganme en OnlyFans Y en Instagram Ya saben No la sigan Porque no entregan Los cheques a tiempo Veo ¡Sin orden! ¡Gracias! ¡Sin orden! ¡Gracias! ¡Sin órgano! ¡Sin orden no libre de salud To Romero Divina Por ¿Pant Ecuador? Gracias por ver el video